La pregunta que dan algunos venezolanos aquí es que ellos son realmente los que se oponen porque igual Guaidó presentó su gestión y habló de todo lo que ha hecho las ayudas económicas que ha hecho su gobierno, no sé cómo llamarlo, disculpame no se me ocurre la palabra. Su jurídico gobierno. Ay, esa, esa. Eso puede ser su gobierno de fantasía. Bueno, lo cierto es que no creo que exista ningún venezolano medianamente de acuerdo que simplemente al oír que iba a presentar un balance no soltara una carcajada. No me tomé la molestia de ver nada de eso porque hay cosas más importantes que ver. Cualquier alocución de un concejal del pueblito más triste y menos de menor relevancia en el territorio puede tener muchísimo más valor y peso que una declaración de enviado. Es impresionante, es impresionante el ridículo, la anormalidad de lo que está viviendo el país en todo sentido. Pero ponete a pensar en un americano, en un señor que ni siquiera habla español, pero lee un poco de noticias y ve que la oposición venezolana cree que es posible reactivar el diálogo con Maduro antes de octubre. Entonces, si se pone a leer esto y si ve después que el Consejo Electoral de Venezuela abre un proceso de inscripción para nuevos partidos, viendo las presidenciales de 2024, no puede pensar lo que realmente ocurre en Venezuela. Para nada, en Venezuela están todas las vías democráticas abiertas y todo está tan increíblemente bien. Es impresionante el mensaje que logran enviar, esa estructura que hemos siempre dicho, que bailan un vals perfectamente coordinado, gobierno y oposición. Y siempre hemos hablado sobre esa estructura internacional, ese gran lobby internacional que se logra a través del hilo rojo que es el socialismo, que sigue vistiendo democracia y la tiranía que ha vivido en Venezuela. Volvemos a repetir, el caso de Venezuela es un caso que no se tomó en serio antes y no se toma en serio ahora. Y ahora vamos a entrar en posiciones muchísimo más delicadas porque el daño hecho durante todos estos años, las comisiones internacionales de manera directa durante todos estos años, van generando un espacio político realmente peligroso y sigue sin tomarse en serio estas realidades. Entonces, y lo cierto es que ese mensaje que va a seguir enviando la oposición y el gobierno, va a seguir manteniendo al mundo lejos de la realidad de lo que aquí ocurre. No importa que esa realidad siga señalando lo que dijimos hace un momento de la mayor migración y díganme, en un país que no tiene guerra declarada, ¿no? Porque si nosotros pasamos, hoy es Venezuela el número uno, en segundo lugar es Ucrania, en tercer lugar es Siria. Son países que están formalmente en guerra. Entonces, este desangrar humano marca una realidad tan increíblemente fuerte, pero tienes los otros titulares que se encargan de llamar la oposición para facilitar el trabajo del gobierno, que es que la discusión democrática existe y las posibilidades de algo de eso, de las vías democráticas y constitucionales para poder buscarle algún tipo de salida a la situación de Venezuela son malas. Esa es la gran mentira que han logrado hacer y han usado a la población para ese continuo validar esa mentira. Lo más triste de todo eso es que en estas dos décadas de este desastre, la población sigue, hay un gran sector de la población que está dispuesta a seguir mintiéndose de manera descarada y facilitar todavía que esa mentira siga llenando titulares en el mundo. Es que vi por ahí que el chavismo es un cáncer, pero hizo metástasis y esa es la oposición. Tú sabes que eso es una manera hasta bonita de verla, ¿no? Porque si esta oposición, como siempre lo hemos presentado, esta estructura de colaboracionismo que hoy viste en democracia del chavismo es la que trae al chavismo. Esto es fundamental entenderlo. Podemos irnos desde el proceso de pacificación de Caldera, donde a una guerrilla comunista socialista financiada por Fidel Castro fue destruida militarmente por nuestras fuerzas armadas. Caldera viene y la pacifica y empieza a darle cargos y estratos políticos a los criminales que fueron en aquel momento sometidos por vía militar, como se tiene que hacer. Entonces, igualito como lo está haciendo ahorita Colombia con la FARC y el ELN. Es decir, lo que no se debe hacer. Entonces, ese proceso político que nosotros vivimos en Venezuela de 58 para acá, este camino, este movimiento socialismo, ha ido haciendo posible la llegada de algo como el chavismo. Es decir, nosotros tenemos un cáncer previo, que es esa estructura que toma formalmente el poder en el 58, lo que conoce el venezolano como el punto fijismo, que fue un acuerdo político de ese momento. Y ese es el verdadero padre de lo que es el chavismo. Entonces, no se puede decir que la oposición legítima, esta oposición que hoy tiene reflejo principal en el guiado, todos los que han participado de la vestimenta democrática de esta desgracia, son igual de responsables, son producto del chavismo, o se dejaron penetrar por el chavismo. No, 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 no. Eso es como cuando la gente decía, en la MUT hay gente infiltrada. No he visto ninguno en la MUT que no sea socialista, por lo tanto ahí no hay infiltrados. Entonces, eso es muy importante entenderlo. Cuando nosotros banalizamos el concepto ideológico que ha hecho pie, en cada una de estos tipos de situaciones que ha dado pie a esta realidad, simplemente encontramos ese hilo rojo, el socialismo. Entonces, ese cáncer que es el chavismo, es quizá la metástasis del cáncer de lo que es esta estructura general de la política venezolana. Si abrimos también, si abrimos bien esa ventana, vamos a encontrar que va más allá de la política venezolana, y nos encontramos con la parte comunicacional, sobre todo la parte académica, el daño es muy viejo, es profundo y ha sido constante. Entonces, cuando vemos la realidad completa, el venezolano tiene que hacer un mea culpa muy grande, muy profundo, sobre lo que ha venido apoyando a una gran cantidad de entidades que han venido respaldando. Por eso es que siempre es bueno recordar estos 911 intelectuales que se arrastraron a los pies de Fidel Castro. No solo la persona, sino los cargos que ocuparon. Esos cargos eran rectores de universidades, decanos, comunicadores sociales de gran presencia, directores de museos, directores de academias de distintos tipos, gentes que eran doctores de la sociedad. Entonces, eso fue generando esta realidad. Claro que esta oposición forma, aparte, se puede decir que es un subproducto del chavismo, pero resulta que el chavismo es producto de eso, que estaba podrido desde hace mucho tiempo, de esa penetración de este gran movimiento socialismo que le ha hecho muchísimo, muchísimo daño al país. Hay gente que todavía dice que el socialismo es bueno, pero el comunismo es malo. Son profundamente imbéciles. Lo escuchaste, mucha gente lo repite. Sí, 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 se sostiene de manera muy sencilla, son profundamente imbéciles. Esta semana he conversado yo con una persona y él me traía a la discusión, el asunto de que la dialéctica siempre te envuelven con la dialéctica. Y yo nunca he entrado en esto, porque yo no debato lo antinatural. Pero hay un principio que siempre que viene algún pendejo con esa tesis de que el socialismo es bueno y el comunismo es malo. Yo lo explico de una manera muy clara para que pueda entenderlo. El ideólogo Marx indicaba de manera clara que el socialismo es el camino al comunismo. El practicante, el practicante Fidel, dejó de manera clara que el socialismo es comunismo. Y tú, pedazo de pendejo, crees otra cosa. Es así de simple. Es una realidad sencillita, una realidad sencillita, muy, muy clara, que no requiere mayor explicación. Y por eso es que siempre hay que colocar eso dentro del marco de las realidades globales. Nosotros hablábamos hace tiempo del fallanismo, hablábamos de cómo se utilizaba la socialdemocracia para ir permitiendo las instituciones para dar pasos a escenarios más fuertes del socialismo, para enfrentar los espacios del socialismo real. Hoy cuando vivimos toda esta etapa de estas discusiones, que si lo que hay ahorita es una lucha de globalistas contra el patriota, cuando se entiende el fondo de aquella frase de en el 2030 ya no tendrás nada y serás feliz, dígame si existe una frase más socialista que esa. Entonces, si nosotros no entendemos el fondo ideológico de esta realidad que nos ha venido atando durante tanto tiempo, que nos ha venido deformando las sociedades durante tanto tiempo, simplemente nos estamos alejando de la realidad. El socialismo es un proceso antinatural de transformación de la sociedad. Busca un igualitarismo a rajatabla hacia abajo porque es imposible elevar a toda la sociedad. Tú tienes que buscar elevar a la sociedad, pero no puedes elevar a toda la sociedad. Pero sí es viable aplastarlo, esclavizarlo y generar también un sector, una nomenclatura que se encargue de que esa sociedad esclavizada y destruida sea obediente y funcionar para los intereses de una estructura política. Esa estructura política encontró un arma maravillosa en socialismo. ¿Cómo lo logra? Diciendo, el socialismo es bueno, pero no es como bien. Claro, pero hoy no es lo mismo que cuando estaba la Unión Soviética. Hoy tenés un teléfono en tu mano y sabés lo que pasa en el resto del universo. No, está muy ocupado viendo pendejadas. Pero cuando a mí me dicen que el socialismo es bueno, le digo, andate a tu teléfono y búscame un solo país en el mundo donde hayas funcionado y después hablamos. Se ponen a buscar otra cosa. Se ponen a buscar otra cosa. No lo pueden buscar, no les da y pierden el tiempo cualquier otra parte. Nosotros tenemos que entender que en toda sociedad, para ser claros, la sociedad global, sobre todo el occidental, ha sido profundamente estupidizada. La sociedad no occidental no es que ha sido profundamente estupidizada, sino que ya le hicieron su lobotomía virtual. Hace tiempo entienden que el aspirar a la libertad no es una realidad y entienden que el sometimiento dentro de un marco de regulaciones les da la oportunidad de sobrevivir. Por eso no tienen esas aspiraciones. Pero el resto de la sociedad occidental que sí tiene ese tipo de aspiraciones convirtió el proceso en un gran libertinaje. No entendió la responsabilidad que conlleva la libertad. Entonces, en ese profundo estupidizar a la sociedad, simplemente se niegan realidades totales y entran en discusiones totalmente banales los que juran que piensan. Esto es una realidad profunda. Hay mucha gente que cree que está pensando lo que repiten. Son barras basadas que han leído en pasquines. No se preocupan ni siquiera en pensar un poquitito. Entonces, lo que hacen es repetir y repetir estupideces y se quedan enfrascados en esa estupidez sin sentido alguno. Bueno, saltando al capítulo ese de esa sociedad profundamente estupidizada y infantilizada, hay que entender que esa sociedad se logró esto para poder encontrar estos esquemas de control. Estos esquemas entre el marco del progresismo, entre el marco del socialismo puro, entre el marco del comunismo como herramienta formal. El Partido Comunista de China ejerce mucho de su control en sus distintas áreas especiales, en sus distintas zonas. Ellos van probando de acuerdo a la realidad local sus necesidades. Desde que Mao mató tanta gente con la revolución cultural y generosa jambruna y todo esto, encontró que era fácil someter a ese pueblo. Y ahorita empiezan los procesos, empiezan, no, son renovados gracias a la tecnología estos procesos de crédito social que van haciendo que la población entre en ese control, en ese sometimiento, hasta de muy buena voluntad, por lo que hablábamos hace rato, tú no puedes aspirar a la libertad, pero puedes encontrar la manera de sobrevivir bajo ese tipo de regulaciones. Ese tipo de regulaciones ya son aceptadas en muchos países occidentales y el crédito social se va haciendo cada vez más atractivo para el control de las poblaciones en distintas partes del mundo. En muchos lugares llega a ser aplaudido, en muchos lugares son precursores de un crédito y control social tan grande que están ya aceptando que les implanten un tipo de chip de manera subcutánea para tener un mayor control y la gente va feliz. Lo cierto es que es eso, cuando tú tienes una sociedad, no importa si es el primer mundo que acepta eso, un chip subcutáneo como un facilitador y no entiende lo que se convierte en el mañana inmediato de herramienta de control, tú dices ¿qué puedes esperar de la sociedad del tercer mundo? ¿qué puedes esperar de la sociedad que simplemente están tan increíblemente estupidizadas y lo que están produciendo es gente realmente incapaz de entenderse? Mira, es grave, es grave, es grave, es grave, es profundo el problema y todavía estamos muy, muy lejos de acercarnos a un tipo de solución porque la solución no, decir que estamos lejos de acercarnos a un tipo de solución es un error, pero la solución siempre ha estado allí. Las respuestas, como hemos dicho en cualquier cantidad de oportunidades, las respuestas nunca son de desarrollos colectivos gigantescos de la sociedad, de todo un pueblo, de un país, son de vanguardias que entiendan la necesidad de ejecutar las acciones. Ahora, ¿las vanguardias pueden perder el norte? Sí, si no tienen claro la voluntad ideológica y el sentido a futuro. Por eso es que es fundamental que se entienda eso, el problema ideológico, hacia dónde voy, qué es lo que me puso en esta situación para poder determinar el material quirúrgico para poder acometer esa operación. Y si no hay eso, si no hay un firme estamento, un firme pensamiento ideológico en todos los sentidos, simplemente se va a perder cualquier esfuerzo. Ese esfuerzo de las vanguardias que tienen que ir asumiendo realidades en cada uno de nuestros países y desentendernos del proceso global es lo único que va a salvar a las naciones y hasta salvar al hecho del individuo, el individuo como persona responsable de sus actos. Porque cada vez el individuo en distintas partes del mundo, ya sea por conceptos políticos o por conceptos de moda, van perdiendo su identidad y sus capacidades, anulándose su responsabilidad y por lo tanto perdiendo su libertad. En realidad el cambio cuando uno te escucha hablar no es difícil, solo hay que tomar conciencia de lo que está pasando y ver que la salida no es ir a poner un voto en una urna o confiar en que fulanito me va a salvar. es un trabajo en conjunto de la sociedad pero de una sociedad activa, una sociedad despierta. Una sociedad despierta y una sociedad que aprenda a entender la realidad entre muchos puntos de vista. Tú sabes que hay una serie de posturas que yo regularmente tomo que para mucha gente le resulta antipática y lo sé pero es que tiene que ver con realidades. Yo no puedo valorar la opinión de un pendejo. No. La opinión política de un pendejo no se valora. Punto. Ya. No se discute eso. Y eso es cuando tú logras entender eso cuando la persona empieza a entender su posición su pensamiento político y se da cuenta oye yo lo que pienso como en política es pura pendejada mejor me callo lo primero que tiene que hacer es eso. Hay una cosa que siempre es muy bueno explicar. Lo mejor que puede hacer alguien que no está entendiendo la realidad es escuchar escuchar intentar interpretar pero no estorbar y eso es mucho lo que nos sucede en Venezuela y nos sucede en muchísimos países. Nosotros tenemos y lo he ido explicando también en otras oportunidades en Venezuela contamos con una masa técnica profesional de altísima calidad. Gente de verdad con una capacidad y hasta un ingenio y una nutrición en cada uno de sus ámbitos bien interesante y aparte eso bien preparada gente que se preparó bien para efectuar esas capacidades en su área pero inteligencia política entendimiento ideológico no es que tengan cero tienen menos y es impresionante el daño que hacen cada vez que hablan cada vez que intentan imponer su posición y no se dedican un solo segundo a pensar un solo momento a entender por qué está sucediendo esto un solo momento a entender que el socialismo siempre ha sido un fracaso un solo momento a entender que el socialismo y el crimen siempre van de la mano un solo momento a entender la realidad global que ha hecho posible eso la principal reserva petrolera del planeta como medra basura entonces ya no tienes más nada que discutir y que eso se haya logrado con 20 años de vestimenta democrática todavía va a poner en duda el colaboracionismo entonces cuando una persona te pone ese tipo de ideas en duda ya tú inmediatamente tienes que tacharlo de pendejo y ponerle un lado y no puedes valorar de ninguna manera su opinión política y es eso su opinión política tú podrás ser el pediatra el neurocirujano el mira el único experto que existe sobre tecnología del uranio en nanopartículas lo que sea pero si tú sostienes alguna de las otras dos cosas anteriores con respecto al hecho ideológico de lo que es el gobierno y con respecto al colaboracionismo y crees que nada de eso es real tú no eres un pendejo político y punto y hay que decirlo hay que señalarlo y eso es fundamental que el venezolano lo entienda para poder deslastrarnos de todo lo que nos trajo aquí y sigue haciéndonos daño nosotros tenemos una gran camada comunicacional no solo la formal no solo es la la estructura tradicional periodística que ha tenido espacio en los medios de comunicación y que ha generado sus propias estructuras de medios alternativos sino también tenemos una gran camada de nuevos comunicadores y generadores de opinión que se han convertido en unos propios degeneradores de opinión porque no tienen ningún tipo de conciencia política simplemente son unos loros repetidores de estupidez no hay una conciencia política se vuelven un chantajista se vuelven incomerciantes de la información pero no hay un punto de verdad de establecer preocupación y norte por el país no hay un punto de querer elevar y darle herramientas al ciudadano para que pueda enfrentar la realidad política no hay lo fundamental para entender este tipo de realidades proceso ideológico y amor por Venezuela y a a Gracias por ver el video.